¡Argentina! ¡Argentina! ¡El que no salta es un inglés! ¡Y ya lo es! ¡Y ya lo es! ¡El que no salta es un inglés! ¡Y ya lo es! ¡Y ya lo es! ¡El que no salta es un inglés! ¡Ay, qué cerca es tú! ¡Saca ese foto! ¡Casi lo va! ¡Gracias! ¡Fue Navidad!